Vamos a reforestar una parte de la Barranca de Tarango y venimos de voluntarios para poner así nuestro granito de arena para este lugar verde que ya son muy pocos los que quedan en la Ciudad de México y pues es muy importante apoyar. Nos encontramos en el área de valor ambiental Barranca Tarango. Una de las principales problemáticas aquí es la deforestación, los incendios, el cambio de uso de suelo y también la imagen que tienen de las Barrancas. En todo México, en todo el mundo, el agua tiene una problemática bastante seria. Este es un lugar muy importante para la recarga del acuífero y para tener un ciclo hidrológico adecuado y que nosotros sigamos teniendo y beneficiándonos de ese recurso tan importante para nosotros. Hoy hicimos cepa, los agujeros, que es donde se van a poner las distintas plantas que son parte del ecosistema. Aquí son plantas específicas para no dañar precisamente el ecosistema y estamos asesorando a las personas que están viniendo de voluntarias a plantar. Bueno, se eligieron estas plantas porque después de los incendios lo que hay que hacer es que el suelo fije los nutrientes otra vez. Los cactus y los agaves y las suculentas lo que hacen es justamente fijar esos nutrientes al suelo y también al ser especies que no requieren tanta agua podemos garantizar de alguna manera su supervivencia. Me gustó mucho la actividad, es la primera vez que vengo como un voluntariario a sembrar. Una actividad muy bonita, muy padre y más porque estás ayudando de alguna manera al ecosistema y regresándole a la naturaleza algo de lo que nos da a cambio.